El municipio de Guaniqueo aún no logra aplicar la obra convenida correspondiente a este año con el Estado y la Federación, informó el tercerero municipal Fernando Reyes. En el ejercicio 2012 nos autorizaron aproximadamente 3 billones de pesos. De estos únicamente nos restan aproximadamente 600 mil pesos. En lo que es el 2013 ya también la Presidenta signó el convenio respectivo. La obra convenida del 2012 ya fue concluida por 3 millones 200 mil pesos. Para la obra convenida ya prácticamente se terminó la obra, ya terminó la obra en un 95% y bueno pues del 2013 no nos han aportado nada. Dijo que para este año los trabajos de las acciones convenidas se esperan se reciban en breve y se confía que sea igual o mayor que el 2012. El Ayuntamiento de Extracción Panista ya realiza obras y acciones en la cabecera y la zona rural con recursos propios. Ante las dificultades económicas que enfrenta la entidad de Michoacán, el municipio de Guaniqueo también las padece ya que para este año 2013 aún no se aplica la obra convenida. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.